Música Estamos acá frente a la Jefatura de Gobierno, a ratificar nuestro rechazo junto con esta impresionante movilización a la represión ocurrida en el Borde el viernes pasado. Macri y Montenegro han pasado un límite que con mucho esfuerzo hemos construido en estos 30 años de democracia, que es no se reprime la protesta social en la Argentina. No hay ningún conflicto que amerite la represión a los que no estamos de acuerdo con una medida de gobierno, a los que nos expresamos en contra de una medida de gobierno. Y más cuando esa medida de gobierno lo que está en juego son negocios inmobiliarios, fomentar el negocio y el capitalismo de amigos a favor de las empresas que orbitan alrededor de la derecha de Mauricio Macri. Por eso estamos acá y por eso esta impresionante movilización que congrega a las más diversas expresiones políticas. A expresiones políticas que no estamos de acuerdo en un montón de asuntos de la ciudad y del plano nacional. Pero hoy estamos acá porque Macri, Montenegro, Chaín y los jefes de la policía metropolitana, el PRO en su conjunto pasó un límite. Y esta movilización le viene a decir, ese límite no se pasa. Retrocedan, asuman las responsabilidades. Montenegro, tenés que renunciar porque fuiste el ejecutor que pasó ese límite. Y también tienen que renunciar los jefes de la policía metropolitana y también tienen que renunciar ese cobarde Chaín, que así como no apareció con las inundaciones, por no haber hecho todas las obras que a su cargo estaban para evitar las inundaciones, hoy tampoco aparece con esta represión cuando él fue el que pidió la policía metropolitana. Y por eso estamos hoy acá en la plaza a ratificar nuestro compromiso con una democracia que no reprima la protesta social. Sea quien sea quien esté en el gobierno y sea quien sea el que sea el conflicto que nos convoca en una movilización, como fue el caso del Borda, en contra de una decisión del gobierno. Gracias. 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 Gracias.